Porque si usted ama a alguien y esa persona se está muriendo Inmediatamente usted va a donde esa persona Pero Jesús se quedó dos días más en el lugar Y entonces yo quedé con la preocupación ¿Qué se quedó haciendo Jesús? ¿Qué era tan grande que el Señor no fue a ver a su amigo? Porque si su amigo se está muriendo Significa que el Señor se alimentó 5 mil personas Ahora alimentó 25 mil mientras su amigo se moría Quizás el Señor no pudo llegar porque había mucha gente enferma Y no lo dejaron salir Era la pregunta que yo me hacía ¿Y sabe lo que descubrí? Le pregunté a pastores Le pregunté a teólogos Le pregunté a arqueólogos Le pregunté a eruditos del Nuevo Testamento ¿Qué se quedó haciendo Jesús esos dos días? ¿Sabe a la conclusión que su servidor llegó? Nada Y usted se preguntará Pastor Lo que usted está diciendo es Que mientras todo en mi vida se está muriendo Jesús no está haciendo nada Usted se preguntará Pastor ¿Usted me está diciendo Que el dolor que hay en mi corazón No es importante para Dios? ¿Sabe qué es lo interesante de la historia? Lo interesante de la historia Es que le tomó dos días Al mensajero Regresar hasta la casa de Lázaro Y cuando el mensajero regresa contento Cuando el mensajero regresa alegre Cuando el mensajero regresa gozoso Le dice No se preocupen No hay problema Jesús mandó a decir La enfermedad de Lázaro No es para muerte Sino para la gloria de Dios Y cuando entra a la casa Lázaro ya lo tiene maquilladito Lázaro ya está muerto No hay lógica En el mensaje de Dios Y el resultado Dentro de la casa No va de acuerdo El mensaje de Dios Con lo que está pasando en mi vida Señor Mi enfermedad no es para muerte Pero los médicos dicen Que me voy a morir Señor Mi matrimonio no es para muerte Pero hasta mi vecina se da cuenta Que ya este hombre se quiere ir de la casa Pastor Mis hijos no van a morir Pero las drogas lo están consumiendo Tu enfermedad no es para muerte Dice Jehová Sino ¿Para qué? Para la gloria De Dios Mira lo que dice la Biblia La Biblia dice Que cuando Lázaro murió El Señor le dijo a los discípulos Vamos para donde Lázaro Y yo me hice la pregunta ¿A qué vas para donde Lázaro? Si ya está muerto ¿A qué vas para donde Lázaro? Si ya no hay oportunidad Pastor ¿Por qué no dieron esta campaña evangelística Un mes atrás Antes que se destruya mi matrimonio? ¿Para qué la dan ahora? Pastor ¿Por qué usted habla sobre la familia Y los hijos? Ahora Cuando hace tres meses atrás Mis hijos fueron matados Por una ganga Por una pandilla Por una sobredosis de droga Ahora ¿A qué viene Dios ahora? ¿Dónde estaba Dios Cuando mis hijos lo estaban matando? Dice la gente ¿Dónde estaba Dios Cuando llegó el dolor? ¿Dónde estaba Dios Cuando me llegó la tristeza? ¿A qué viene Dios ahora? Ya todo está como Muerto ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Lea conmigo Dice la palabra de Dios En el capítulo 11 En el versículo 17 Vino pues Jesús Y halló que hacía ya cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos Habían venido a Marta y a María Para consolarlas por su hermano Entonces Marta Cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Verso 21 Y Marta le dijo a Jesús Si hubieses estado aquí Mi hermano no se muere ¿Y sabe qué? Es cierto Si Jesús estuviese En la mayoría de los matrimonios De nosotros En lo último que se pensaría Sería en divorcio Si Jesús estuviese En los corazones de los hijos De nosotros En lo último que se pensaría Sería en suicidio Si Jesús estuviese Como centro de San Cristóbal Habría menos delincuencia En este lugar Si Jesús fuese El centro de las escuelas Habría más bendición En estos lugares Si Jesús fuese El centro de las familias Las cárceles Estarían vacías Y Najayo estaría cerrada El gran problema El gran problema A mí me molestó Lo que Marta dijo Era una verdad Si Jesús hubiese estado ahí Lázaro no se muere Pero me molestó Que lo dijera María ¿Y sabe por qué me molestó Que María lo dijera? Me molestó Porque el Señor Meses antes Había ido a la casa de Marta A llevarle salvación Había ido a la casa de Marta A llevarle redención Había ido a la casa de Marta A llevarle sanidad Había ido a la casa de Marta A darle libertad Y Marta Por estar pendiente A una lasaña No lo atendió al Señor Y estaba más pendiente En la cocina Que en Jesucristo Lo mismo que le pasa A la gente hoy en día Está más pendiente A la viuda de Blanco Y a Juan Querendón Que a Jesucristo Está más pendiente Al juego de pelota Que a Jesucristo Está más pendiente A las peleas de boxeo Que a Jesucristo Está más pendiente A la porquería De la pornografía Que a Jesucristo Y Jesucristo Viene a dar esperanza Y el ser humano Está más pendiente En las cosas De este mundo Que en el Dios De la salvación Y me molesté Con Marta Me molesté Con Marta Porque la única Que no tenía derecho A reclamarle a Dios Era ella Y saben querido Lo que le voy a decir Esta noche Hay gente Aquí esta noche Que mañana Van a culpar A Dios Por su divorcio Que mañana Van a culpar A Dios Por su enfermedad Que mañana Van a culpar A Dios Por sus problemas Que mañana Van a culpar A Dios Por sus problemas Financieros Que mañana Van a culpar A Dios Por su depresión Y su tristeza Que mañana Van a culpar A Dios Por su sufrimiento Dios Dios no tiene La culpa Porque esta noche Jehová Está aquí Y si Jehová Está aquí Todo lo que está muerto Puede ser reconciliado En Cristo Jesús Saben Yo me molesté Con Marta Pero Marta Dijo unas palabras Que a mí me llenaron De emoción Marta le dijo A Jesús Si hubieses estado aquí Mi hermano No se muere Y ella dice En el versículo 22 Pero yo sé Oiga bien Pero yo sé Que todo lo que tú Le pidas al Padre Que cosa Él te lo dará Yo le pregunto Que era lo que Marta Le estaba pidiendo A Jesús Entre líneas Una jipeta No Que era lo que Marta Le estaba pidiendo A Jesús Entre líneas Una casa No Que era lo que Marta Le estaba pidiendo A Jesús Entre líneas Que le pagara El préstamo No Marta le estaba Diciendo a Jesús Yo me enteré Que tú fuiste Entrando a la casa A la ciudad De Naín Y había una viuda allí Que tú ni siquiera Conocías el hijo De ella Ni a ella tampoco Y le levantaste El hijo Yo también me enteré En el libro de San Marcos Capítulo 5 A partir del versículo 21 En adelante Que tú fuiste Y sanaste Y levantaste De la tumba A la hija de Jairo Yo me enteré De eso ¿Por qué no vienes Y levanta A mi hermano? ¿Cuál es el problema Del ser humano? Pídale a Dios Lo que usted quiera Jehová tiene el poder Para darle la libertad En Cristo Jesús ¿Y qué fue lo que Marta Le pidió? Levanta a mi hermano Y sabe lo que Jesús Le contestó En el versículo 23 Jesús le dijo Tu hermano Resucitará Oígame Que alegría Recibe el ser humano Cuando usted le pide Algo a Dios E inmediatamente Dios le da la respuesta ¿Cuántos quisieran Que Dios le diera Una respuesta Esta noche? Déjeme ver Oígame Ese sería el combo De la salvación Pastor Esta noche Traje a mi esposo Malcriado Dígale al Señor Que le cambie la boca Y que cuando usted Llegue a la casa Su esposo lo único Que diga es I love you Usted se imagina Que milagro más grande ¿Quién no desearía eso? Todo el mundo lo quisiera Que le contestaran Su oración ¿Cómo? Inmediatamente El Señor le dijo A Marta Marta Tú lo que quieres Es que yo levante A tu hermano Tu hermano Resucitará Querido Yo le digo a usted Esta noche Usted quiere libertad De las drogas Usted quiere libertad Del alcohol Usted quiere libertad De la depresión Usted quiere libertad De su enfermedad Pídale a Dios Lo que quiera Usted va a ser Restaurado En el nombre De Jesús ¿Y sabe lo que dijo Marta? Cuando el Señor Le dijo Tu hermano Resucitará El versículo 24 A mí me tumbó Todo el ánimo El Señor Le está diciendo A Marta Yo voy a levantar A tu hermano ¿Cuándo? Ahora Yo voy a darte La libertad ¿Cuándo? Ahora Ahora El Señor No tiene tratamiento De seis meses Cuando Dios Va a restaurar Al ser humano Tiene el poder Para restaurarlo ¿Cuándo? Ahora Dígale al que está A su lado Dios te va a restaurar Ahora Dígaselo Porque Dios Tiene el poder Para restaurarnos Ahora Y para siempre ¿Saben queridos? ¿Saben lo que le contestó Marta al Señor? Marta le dijo Al Señor Yo sé Que cuando tú Vuelvas Por segunda vez Mi hermano Resucitará Pero Marta No seas loca Eso no es lo que Te están diciendo Te están diciendo Que te van a levantar A tu hermano ¿Cuándo? Ahora Queridos Estaba predicando En Oklahoma En un evento evangelístico Y allí en Oklahoma Hay dos grandes Empresas Que distribuyen Para todo Estados Unidos Y Puerto Rico En Oklahoma Que es prácticamente Lo divide En una sola calle Oklahoma Y Arkansas Está la sede mundial De la tienda Multinacional Walmart Pero también Allí en Oklahoma Están las granjas De pollo Más grandes De todo Estados Unidos Envían pollo A todo Estados Unidos Incluyendo A Puerto Rico Y cuando comencé La campaña evangelística En Oklahoma Una señora Me dice Pastor Por favor Ore por mi esposo Yo quiero que mi esposo Se entregue al Señor Pero mi esposo Mire hace esto Hace aquello Mi esposo Y comenzó a contarme Tragedias De ese hombre Y yo le digo Mire No solamente voy a orar Por su esposo Vamos a hacer un trato Usted y yo Vaya a su casa Y dígale a su esposo Que venga mañana A la campaña evangelística Y dígale Si vas mañana A la campaña evangelística Yo nunca más Te voy a invitar A una campaña evangelística Y la señora Me mira Y me dice Pastor Usted está seguro Lo que usted me está diciendo Usted me está diciendo Que si él viene mañana Él no va a venir Por escuchar la palabra de Dios Él va a venir Solamente para que yo Nunca más Lo invite a la campaña Y le digo Así mismo es Dígale que solamente Venga mañana Y nunca más Y ella me dice Está bien Ella fue Le dijo al esposo Mira mi amor Hay un pastor Que está dando Un evento evangelístico Y él quiere Que tú vengas Mañana a la campaña Y yo te prometo Mi amor Que nunca más Te voy a invitar A ir a la iglesia Y el hombre Vio los cielos abiertos Y dijo Por fin voy a salir De la vieja esta Ya nunca más Me va a invitar A la campaña Ya nunca más Voy a ir a la iglesia Y el hombre El primero que se preparó Fue él ¿Por qué? Porque iba a escuchar Al pastor Renaldo Cruz Porque iba a escuchar La palabra de Dios No Para salir de la mujer Que lo tenía cansado Y llegó a la campaña ¿Cuántos de ustedes Han visto un toro? Aunque sea en fotos Déjenme ver Déjenme ver la mano Así mismo tenía El hombre la cara Cuando el hombre Llegó a la campaña Mientras se predicaba La palabra Él estaba allí Serio Con su cara Terminó la campaña Invitamos la gente Al frente A entregarse a Jesús El hombre El hombre se quedó allí Y la mujer Estaba llorando Allá atrás Porque la oportunidad De que él se entregara Al Señor No sucedió Y aquella mujer Me mira Y me dice Pastor ¿Qué pasó? Ya no puedo Invitarlo nunca más A la iglesia Y le dije No se preocupe Yo he aprendido Que cuando Jehová Quiere restaurar Al ser humano Necesita Una sola noche Para dar libertad Váyase para su casa Y cumpla con lo que Usted prometió Cuando van camino A la casa El hombre le dice Tú vas a seguir Yendo a escuchar El hombre ese Y ella le dice Si yo quiero seguir Viniendo Y él le dice Mira Yo escuché En la noticia Que Que están atracando La gente Así que Si tú vas a regresar Mañana Para que tú No vengas sola Yo voy a venir Contigo